Música Quedé afórica cantando todas sus canciones, lo mejor, deja lo mejor La había esperado hace mucho tiempo que viniera de nuevo a esta ciudad y por fin Me encantó Y grité un montón Y me gustan sus canciones Me pareció excelente como cantó, como bailó Y estoy muy contenta, muy feliz y que la quiero mucho La voy a tener siempre en mi corazón Sentí, bueno, fueron muchas emociones, era como mucha alegría También igual, sentí un poco de vergüenza igual porque estar parada ahí arriba no es tan fácil Pero con la Cami me solté y entregué todo Lo disfruté, lo pasé súper bien Saca la voz por Chile y me encantan sus letras Muy contento de la celebración del Día de la Música de los Músicos Chilenos En la región de Magallanes Cerca de 2.000 personas ha disfrutado de un espectáculo de calidad Con artistas regionales como Surca Noris, La Negra y Unimude Además de la gran artista nacional Cami Gallardo Quienes en conjunto hicieron un gran espectáculo para toda la comunidad Agradecemos también a la Mutual de Seguridad A la Defensa Civil, a bomberos y a carabineros Quienes nos aportaron un gran apoyo en esta actividad Todos saben que yo amo venir de Gira al Sur Y que lindo que me puedan traer para acá Para este tipo de cosas especialmente Y que la gente se unan para esto Para honrar la música chilena Más allá de nosotros hoy Sino que exista, que exista una historia Que la gente sepa porque se celebra el Día de la Música hoy Y seguir celebrando a Violeta Parra Lo que decía arriba, que Víctor siga tocando su guitarra Y que Violeta siga escribiendo sus canciones donde quiera que estén ¡Adiós!